¡Qué felicidad me da! Ya conocí a Naturo, mi muñequito favorito Y tengo un librito de lo deseo que me da, todo lo deseo que yo quiera Pero espérate, yo le voy a enseñar a mi amiguito que yo conocí a Naturo ¡No me da! Le voy a enseñar a todo mi amiguito Pero espérate ¿Para dónde será que está mi amiguito? ¡Ah, ya yo sé! La brisa está para acá, ellas están para acá ¡Tú verás! Dale, míralo amiguito allá Le voy a decir que yo conocí a Naturo ¡Tú verás! Amiguito que soy mi amiguito pan blanco y pego ¡Dime, Maikilio! Amiguito, ¿ustedes no sabían que yo conocía a Naturo? El que tiene los cabellos así para arriba ¿Para cómo que tú conociste a Naruto, mentiroso? Si eso no existe, lengua suelta Yo sí lo conocí ayer, él fue a mi casa y lengua suelta Es tu abuela Dale, Maikilio, tú sí eres mentiroso ¿Mentiroso yo? Él hacía así, mira Y tiró una cosa grandísima Ay, sí, 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 Maikilio Tú lo que estás quedando loco ¿Cómo no? Y yo puedo jugar pelota con ustedes No, porque tú eres muy loco Ah, está, 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 está bien Yo no quería jugar Yo no quería Pero espérate ¿Verdad que yo tengo un librito de los deseos? Tengo un librito de los deseos Yo voy a desear que mi amiguita quiera jugar conmigo Tú verás Deseo que mi amiguita quiera jugar conmigo Maikilio, por esto, vamos, por esto, vamos, por esto, vamos, por esto, vamos, por esto, vamos Está bien, yo voy ahora Déjame guardar esto para que no lo vean Qué feliz yo me siento Tíramelo, tíramelo Tíralo, tíralo Pues poquito la paro, ¿vieron? Pero claro que yo la vi maikilio, pero paro, te vas a ponerme mi bota, que no me pille Está bien, amiguita Amiguita, para Ya voy, amiguita Pero no, está aquí, dámelo y para allá Más para allá, más para allá, amiguita Amiguita, ve, acompáñala a buscarle porque él le tiene miedo a la cura lacha Está bien, amiguita, ya voy Para pararme aquí, no te vayaste Está bien, amiguita, ya te paro aquí Tú verás, voy a pedir un deseo Que la pelota llegue más rápido que nunca Tú verás, se van a sentir más emocionados Deseo Que la pelota Llegue Amiguita, mira la pelota aquí La encontré Eh, diache, maikilio, pero recomba Si la pelota estaba para acá ahora mismo Pero estaba Aquí Bien, yo buscando la pelota En baile, me voy Eh, diache, qué rápido Lo buscó Enemiguita para nunca Y para que vea, mira, ve Nunca vuelve a pisar este pedacito que es tu casa Y adiós Enemiguita para siempre No me hables ni me cuentes Bueno, loco Tú verás, qué travesura Le voy a hacer Deseo que pase por el ladito Para, para, te gente, va al hablar de por allí No pay me le Drew ¡Suscríbete al canal!